Hasta que no hay otro segundo que no hay otro segundo. ¡Qué extasiado, tristeza, no me repetís, no te olvidaré! Mardecita de sol, pequeño testigo de amor En el puente pexó, querido adelante, no existió el dolor que me decía esa vez. ¿Cómo estará en la enseñanza del viaje musical? Los jasmineros y orquídeas en fútbol ¿A qué canto dulcemente en su rosal quiero volver? A no triplarme en tus ojos de amar Y que me beses como yo me sé Bajo la sombra del jacarán lindado y el héroe Y ese largo camino que hoy el testigo de mi vida venció No podrán de distancia, vencerán las ángeles y los brillos Entonces hablan de nochecitas de amor A ese cielo divino, cielo correcido, que nos convirtió Esa voz es fría Con la estrada, en la ensalada, en el cielo, en el cielo, en el cielo Los jasmineros y orquídeas en fútbol ¿A qué canto dulcemente en su rosal quiero volver? A no triplarme en tus ojos de amar Y que me beses como yo me sé Bajo la sombra del jacarán lindado Y que me acordás, cantosito, tú me repetías Bajo la sombra del jacarán lindado Buen ensayo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué buena memoria! ¡Pero señor Alcández! ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Hace 54 años me hicieron esta promesa A ver si es cierto que la cumplieron Yo la vi en la pupita, hoy estoy aquí Bueno Esto decía ¿Te acordás, cambasito? Tú me repetías ¿Qué me repetían? Esa es mi gente, muchas gracias Gracias No, 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 no No, no, no No, no, no